El día que Van Dijk iba a perder la vida en pleno partido, y en su testamento le dejó todo a... La historia de Varjeel Van Dijk es indiscutiblemente una oda al esfuerzo y a la superación. De hecho, no es exageración decir que este gran central pasó de acariciar la muerte en un partido de fútbol, al sentir la explosión máxima de la vida al levantar las Champions con el Liverpool, y a ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Por esa razón, hoy hemos decidido contarte la historia del día en el que Van Dijk sintió que perdería la vida en pleno partido, y el testamento que escribió después de ese terrible momento. Así que si quieres saber a nombre de quién están todos los bienes de este millonario crack, entonces quédate con nosotros. Pero antes, recuerda que en La Gambetta siempre estamos trayéndote las mejores historias del fútbol mundial, así que no dejes de suscribirte a nuestro canal. Cuando Van Dijk era apenas un juvenil, ya mostraba que tenía el talento suficiente para convertirse en un gran defensor. Aunque ni él ni nadie en el Groningen, club donde se formó, jamás se hubiera imaginado que algún día se convertiría en el defensa más caro del mundo. De hecho, hubo un momento allá en el año 2012, cuando Virgil tenía apenas 21 años, y el futbolista tenía graves problemas de salud. A grado que en un partido con el Groningen, Van Dijk comenzó a sentir terribles mareos, y en cuestión de segundos, sin siquiera alcanzar a pedir ayuda al cuerpo técnico, se desvaneció en el campo. La conmoción de la escena impactó a todos los presentes ese día, pero el cuerpo médico ingresó a brindarle auxilio, aunque el joven no respondía, por lo que lo tuvieron que llevar a emergencia a un hospital de inmediato. Ahí le hicieron diversos análisis, y descubrieron que las molestias que ya había quejado Van Dijk en días anteriores, se debían a una terrible apendicitis, peritonitis, y que uno de sus riñones ya había sido afectado. La apendicitis es una infección que de no tratarse a tiempo, puede ocasionar la muerte de quien la padece. Es por eso que Van Dijk, asustado con el diagnóstico, llamó a un abogado con urgencia desde el hospital, para que le ayudara a redactar su testamento. Si me moría, todo el dinero iría a mi madre. No había dudas, pero tenía que firmar los papeles. Lo peor podía suceder en cualquier momento. Así lo reveló años después en una entrevista con Sky Sports. Por suerte para Van Dijk, su familia, el Groningen, el Liverpool, y para todos los amantes del fútbol en el mundo, todo quedó en un susto gracias a la extraordinaria intervención de los médicos que ese día, literal, le salvaron la vida. Y quien a partir de ese momento, volvió a nacer, adquiriendo una madurez atípica para un chico de su edad, que le ha ayudado a enfocarse en su trabajo con humildad y sencillez. Es por eso que hoy lo podemos ver como el mejor defensa del mundo. Uno de los mejores futbolistas de la historia. Seguramente nominado como uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro. Y a pesar de eso, con la humildad de reconocer que para él, el mejor del mundo es Messi. Y es Leo quien merecería llevarse ese reconocimiento. ¡Qué grande eres, Van Dijk! ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra historia de algún futbolista que estuviera a punto de perder la vida en pleno partido?